No, 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 no. No, no, no. Sabía que ibas a venir. Sabía. Yo lo sabía. Ya, ya, tenías razón. Es un buen momento para empezar mi vida en otro lado. Lejos de este maldito pueblo. Razón. No me digas que nada más trajiste esto. Nada más no valía la pena. Ya verás como nunca te vas a arrepentir, nunca. Ya, ya, ya. Este lugar me da náuseas. Vámonos ya, vámonos de aquí. Ya. Vámonos ya, vámonos de aquí. ¡Vámonos! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Rupina! ¡Ayúdame! ¡Ya, Agitara! No, no, no! ¡Ya, Agitara! ¡No! ¡No, Rupina! ¡Ay, Agitara! ¡No, no, no! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Usted se va a quedar a vigilar a la señora? Como usted ordene, doctor. Sí, por favor, quédese. Si se presenta algún problema, avísenme a mi casa. Claro que sí, doctor. No, no, no. ¿Qué me pasó? Yo solo estoy aquí para hacerle una curación. El doctor ya hablará con usted más tarde. Ya me pasó. Disculpe, señora, pero no puede estar aquí. Déjela. Y váyase usted, por favor. Pero no está oyendo lo que le dice la señora. Déjeme a solas con ella, señorita. Como quiera. Mira, supongo que vienes a reclamarme que hayas sido amante de tu marido. Esa era mi intención cuando me enteré de tu accidente. Pero ya no sé siquiera si valga la pena. No te imaginas cuánto me amó, Amadur. Estaba loco por mí. Tanto que estaba dispuesto a dejarte para irse conmigo. Lo hubiera hecho si mi hermana no se hubiera metido en lo que no le importaba. No te imaginas la lástima que me das, Inora. Eres una mujer acabada. Por donde lo veas, tu vida terminó. No estoy tan segura. Me parece que no estás enterada, ¿verdad? ¿De qué? ¿De qué? Tal vez sea mejor que les preguntes a los médicos. Lo único que puedo decirte es que nunca volverás a ser la misma. Adiós, Inora. Y que Dios se apiade de ti. Adiós. ¡Aro... ¡No! ¡No! ¿Ya se siente mejor, señora? El doctor no tarda en venir a verla. El doctor no tarda en venir a verla. ¿Cómo te sientes? Cada minuto que pasa, me siento mejor. ¿Quieres que le llame a la enfermera? No. Quiero hablar contigo. Acércate. ¿Sabes por qué te odio tanto? Creo saberlo. De todas maneras te lo quiero decir. Te odio porque representas todo lo que no pude tener. Te odio por ser el fruto, el amor que hubo entre Fausto y tu madre. Voy a llamarle al doctor. Todavía no termino. Acércate. 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 Más. Más. Quise a tu padre. Más que mi vida. Fausto fue el único hombre que realmente amé. Y sin embargo, lo maté. ¿Por qué me lo confiesas? Porque ya no importa. Esa. Esa es mi verdadera agonía. Haber matado. A mi único amor. Tía. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Tía. Tía. Tía, ¿qué hiciste? Dios mío. Por favor. Alguien que quiera esto. Por favor. Dios mío. 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 ¿Por qué? Dios mío. Lo siento mucho. Pero no hay nada que hacer.